Inició el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Sevilla. Miriam Restrepo, que es una funcionaria de Servicios Generales del Hospital Departamental Centenario, fue la primera persona vacunada en nuestro municipio. Contenta, feliz, muy feliz porque salí favorecida en esa vacuna del COVID-19. ¿Les sintió nervios al momento de la vacuna? Sí, sí, uno siempre le da nervios, sí, porque el líquido sí, duele un poquito el líquido en la vacuna. Estuvimos preguntando a la gente en la calle si se haría vacunar contra el COVID-19 y hay gente muy dudosa. ¿Usted qué le diría a esa gente que tiene dudas de vacunarse? No, pues yo les diría que se hagan vacunar porque son muy importantes, muy importantes para el COVID-19. El primer lote de vacunas de más de 450 dosis de la marca Sinovac serán distribuidas entre el personal hospitalario y los adultos mayores de 80 años. Bueno, muy buenas tardes para toda la población sevillana. Estamos muy contentos porque ya por fin hoy arrancamos proceso de vacunación. Inicialmente nos habían prometido 166 vacunas, pero hoy estamos contentos porque nos aumentaron las dosis de vacunas, nos llegaron 458 dosis y vamos a arrancar vacunando al personal de salud. Hoy estamos iniciando la primera vacunación. En total vamos a vacunar a 165 funcionarios del hospital. Un equipo de 20 promotoras de salud se encargarán de realizar la vacunación en nuestro municipio. Ha sido un trabajo en equipo que tenemos en la institución. Nosotros contamos con un grupo de promotoras, 20 promotoras, que hace dos semanas iniciamos nuestra capacitación en el manejo de la vacuna COVID. Pues cabe resaltar que nosotros somos certificados en vacunación convencional, donde todo este personal viene desde hace muchos años atrás con su experiencia en vacunación convencional y a este mismo equipo se le hizo el curso extensivo de capacitación para el manejo de la vacuna COVID. Se dio una capacitación general de todo el manejo de las vacunas, pero más que todo nos enfocamos en la vacuna Pfizer y Sinovac porque teníamos pues como la inquietud cual iba a llegar a nuestro municipio. El día de hoy pues que nos entregaron la vacuna, nos hicieron la entrega de vacuna de Sinovac, ellas están capacitadas para el manejo de esta vacuna. En la mañana de hoy, sábado 27 de febrero, el proceso de vacunación continuó con los adultos mayores de los asilos San Vicente de Paúl y San Pedro Claver. Desde el Hospital Centenario, informaron que ya tienen listo todo el protocolo para el momento en que se pueda masificar la vacunación en el municipio. JCH Noticias De pelos, tienda de productos 100% naturales a base de cannabis, cebolla y aceites especiales para el cuidado de tu piel y tu cabello. Champús, acondicionadores, tónicos capilares, repolarizadores, bronceadores, aclarantes corporales, serulitónicos faciales, entre otros. Estamos ubicados en la calle 52, número 5013. WhatsApp 315-611-1754. De pelos, tienda de productos 100% naturales. De pol es, tienda de productos 100% naturales, empoderammers, etc. Y si no las perverse conlaban,